Granada Fantasía Y cantar Flores de melancolía Y a tener Gan Amor 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 Agarrada Tierra ensangrentada En tardes De toros Mujer Que Conserva el Embrujo De los Oposoros Sueño Rebelde y Gitana Cubierta De flores Y beso Tu boca De grana Jugosa Manzana Que me habla Tierra 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 Y O En Tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!